Presidente, en tres minutos al grano. Señora Camacho, si usted comparte mis reflexiones y mis apelaciones al diálogo, ¿me puede decir por qué no la han practicado en Cataluña en los últimos años y han hecho justo lo contrario, alimentar la confrontación? ¿Me puede decir si usted reconoce el diálogo porque está en contra de que se haya reunido la Comisión Bilateral, que es precisamente el espacio de diálogo institucional que reconoce nuestro ordenamiento? Y una curiosidad, ¿por qué cree que cuando ustedes pactan con los nacionalistas, y mire que lo han hecho, incluso con Bildu en las instituciones vascas, eso fortalece a España y cuando los socialistas hablamos con ellos es que nos vendemos a los rompepatrias? ¿Me lo puede explicar? Porque, claro, inmediatamente usted luego hace una apelación a decir que a ver si los socialistas volvemos a estar con ustedes. Bueno, sobre esto ninguna broma. ¿Alguna duda de dónde ha estado siempre el Partido Socialista? ¿Dónde está y dónde va a estar? ¿Alguna duda de nuestra lealtad a la legalidad constitucional, al Estado de Derecho o a la unión territorial de nuestro país? Las dudas las puedo tener yo. Porque, una vez más, cuando han ido a la oposición, están haciendo oposición con las cuestiones más sensibles que debieran de formar parte de los consensos de las cuestiones de Estado. En 100 días de gobierno socialista les hemos visto enarbolar a los presos de ETA intentando utilizar a las víctimas del terrorismo, cosa que no les ha salido. Les hemos visto hacer discursos sobre la inmigración cercanos al populismo que recorre Europa y que pretende acabar con ella. Y les hemos visto utilizar Cataluña para atacar al gobierno socialista. Y no todo vale en política. Ya me gustaría en el Partido Popular la lealtad del Partido Socialista cuando nosotros estamos en la oposición. Y para acabar, voy a hacer, ante tanta soflama también que tenemos permanentemente sobre la defensa de la libertad, de la democracia por parte de los independentistas, también me gustaría decir alguna cosa. La libertad política es la defensa de la libertad del otro. Y el Estado constitucional de España que tanto atacan los independentistas es precisamente el que garantiza la libertad de todos, de todas, también de los independentistas. Es el que, por cierto, legitima incluso los cargos que ocupan. Pero una libertad que silencia y oculta a más de la mitad de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña no es libertad. Cerrar el Parlamento, donde se expresa la pluralidad de la sociedad y donde las minorías parlamentarias, que no sociales, porque sociales son mayorías, puedan defender sus planteamientos, no es libertad. Señor Tarda, se lo explico mejor ahora. Monopolizar el espacio público y romper la neutralidad de las instituciones para hacerlas instrumentos de parte no es libertad. Arrogarse la representación del pueblo, olvidando a los ciudadanos y ciudadanas, olvidando su pluralidad y su diversidad, intentando homogeneizarlos, no es libertad. Despreciar las normas, las leyes, los procedimientos en democracia no es libertad. Todo esto está más cercano a la tiranía que a la democracia, que a la libertad. Y los socialistas defendemos la libertad del otro, pero sobre todo defendemos la libertad común, la de todos y la de todas, la que nos hace iguales. Por eso, para el gobierno socialista es importante buscar acuerdos entre gobiernos, pero es mucho más importante lograr un acuerdo entre catalanes y lograr la concordia interna de la sociedad catalana. Y por eso no renunciaremos nunca ni a la política ni al diálogo, porque no hay otro camino. Muchas gracias.